T4 va a ser el el que somo, la tetilla del del hombre T4 algunos autores puede ser también T5 entonces el dermatoma del que somo va a ser T4 o T5 quedémonos con T4 cualquiera de las dos quedémonos con T4 si yo le peñisco a alguien que me estimula me peñica el tesoro la tetilla obviamente me va a llegar a que es el endo modular, T4 porque es la relación topográfica a la piel pero también va a la mayor sensibilidad me va a llegar a T4 pero va a haber un porcentaje mínimo que me va a llegar también a T3 T2 T5 T6 si pero la mayor la mayor sensibilidad la mayor sensibilidad que me va a llegar es a T4 entonces ahí voy a lo que bueno otra relación también de un dermatoma va a ser a la altura del nivel a la altura del ombligo que va a ser va a ser el dermatoma de 10 a esto voy entonces que si me lesionan o me dañan el segmento modular T4 igual voy a recibir sensibilidad ¿verdad? o sea por T3 T2 T5 T6 entonces para que para que algo me interfiera totalmente en la sensibilidad se me tiene que dañar al menos tres segmentos modulares continuos T3 T4 T5 ya acuérdense T4 a nivel del peso de la testilla y T10 a nivel del ombligo ahora voy vamos a vamos a hacer un esquema vamos a hacer un esquema que si terminamos vamos a tener un nervio espinal o nervio rápido uno o dos y aquí el doctor tiene una muy particularidad puede decir unos principios una ley que dice uno para todos y todos para uno ¿a qué me refiero con eso? bueno primero primero uno para todos que el nervio espinal o nervio raquidio me va a dar me va a preditar fibras o me va a llevar fibras hacia el nervio periférico uno pero también al nervio periférico dos y también al nervio periférico tres entonces eso quiere decir uno para todos y todos para uno el nervio espinal o raquidio uno el nervio espinal o raquidio tres el nervio espinal o raquidio cuatro también pueden dirigirse hacia un nervio periférico ¿lo nervio periférico a cuál me refiero? ¿o cuáles? los que vemos en el plexo brachial los que vemos en el plexo el nervio radial el nervio cubital el nervio glomutáneo a eso me refiero con el nervio periférico el nervio espinal es como más central como que lo que recién se está formando sí la unión ya es la raíz anterior o en central pero en sí más central el nervio periférico ya es el nervio formado más o menos el plexo brachial se forma por algunas raíces ¿verdad? eso claro y aquí voy con esto ¿qué es más que va a ser más dañino que va a ser más peligroso que se me dañe un segmento un nervio espinal ¿qué se me daña un nervio periférico? el nervio plexo es nada es que nada es que nervio es que no es que no es que no es mi nervio es mi nervio el que más va a afectar es el nervio periférico Porque al afectarse el nervio periferio se me friga todo esto, osea el nervio prácticamente no tiene nada Si me van a entender, si me lesiona un nervio espinal va a recibir igual del 2, del 3, del 4 Si, entonces mas peligroso, o mas dañino, va a hacer que se me lesione un nervio periferio Sin que haya entendido algo Esto es muy importante para algo, no se si les compro, pero es muy importante La ley del 1 para todos, 2 para 1, como se forman los nervios periféricos y que es lo que mas afecta Osea, la destruccion o la lesion del nervio periferico o la lesion del nervio periferico Lo que mas afecta es la lesion del nervio periferico, ok? Ahora vamos a ver lo ultimo Vamos a ver lo que es los hematomas, pero que va a pasar cuando esta a nivel 24 Osea, a nivel, cuando esta el, el dermatoma T4, a nivel de los pesones, de las costillas A nivel de la region posterior o posterosuperior de la cabeza La region posterosuperior de la cabeza Va a ser C2 Ehh 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 medio medio esta es la región posterior a la cabeza vamos a tener una región posterior superior y una región posterior inferior eso voy, a la altura cuando el dermatoma está en el S4 se va a representar en la cabeza o sea el dermatoma de la región posterior superior de la cabeza va a ser C2 y de la región posterior de la cabeza va a ser C3 la región va a ser una vista una vista lateral de potencia aquí está la vista una vista posterior vamos a hacer una vista lateral del cuello o sea más de una parte del cuello anterior y posterior o sea la estamos viendo de vista lateral la región anterior del cuello va a estar representada por C2 y C3 y la región posterior del cuello va a estar representada por C4 y C5 bueno esto no lo voy a dejar pero lo que nos venga al ano y a la región genital se va a representar de S2 a S4 ¿ya? o sea de S2 a S4 o sea los dermatomas S2, S3, S4 ¿ya? le van a corresponder al ano y las regiones genitales eso es cuando el dermatoma T4 está a nivel de la de tibia ¿verdad? ¿qué va a pasar cuando está a nivel de a nivel de S5? baja a nivel de T5 cuando el dermatoma de T5 está a nivel de la tibia la región posterior del cráneo de la cabeza va a estar representada por C2 por C2 solo por C2 ¿cuándo están a nivel de T5 está a nivel de S5? ¿ya? de la región anterior del cuello y de la región posterior va a estar C3 tanto la región anterior como la región posterior y aquí vamos a agregarle algo a la altura de los hombros va a estar C4 si a nivel de la región anal y la región genital va a estar de S3 a S5 ¿qué tal? ¿qué tal? bueno, voy a tocar no no es no 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 ¿ya? Si, ¿entendieron? Ya Creo que están nada más Algo que les haya quedado muy claro Ah O sea que del otro nivel si no hay En los hombros Ah bueno Creo que se referencia topográficamente en eso ¿Ya? Claro Es como que Indiscutiblemente va a estar ahí Supongo que las otras van a tener variaciones Obviamente o va a ser solo La continuación de otros segmentos nada más Estudien hasta ahí Estudien Si pueden por su cuenta Igual yo le diré que me lo le he dado Igual no creo que las tomen Lo que son los potenciales de eso No creo que las tomen Pero igual ¿Ya? No va a pasar Todas las otras 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 Todas las otras